Música Ahora si comenzó el E3, Microsoft estaba frente a un momento importante, pues la carencia de juegos exclusivos en su consola no tenía nada contento a sus fans. La pregunta es, ¿Microsoft por fin nos dio una razón para comprar un Xbox One? Ah, empecemos que esto va pa' largo. Directo, sin rodeos, al chile, al grano. Sin decir más, anuncian Halo Infinite. Así es. No estoy seguro si es Halo 6 o qué onda. Realmente no hubo mucho detalle en el trailer. Al final vimos al Master Chief y todos gritaron. Como es de esperarse, no hubo fecha o ventana de salida. Más bien fue un trailer para calmar a los fans. Por mí, está bien. Que se tomen su tiempo para entregar algo de calidad. La exclusiva que los fans de Xbox merecen. Después pasamos a otro hermoso trailer de la secuela de Ori and the Blind Forest, llamado Ori and the Will of the Wisps. El cual sigue sin tener una fecha exacta de salida. Solamente que debería salir en el 2019 de forma exclusiva en el Xbox One y Windows 10. Después vino uno de mis anuncios favoritos de la conferencia. ¿Recuerdan ese teaser de los Game Awards de From Software que juraba que era Bloodborne 2? Pues ni madres. Es una IP completamente nueva llamada Sekiro Shadows Die Twice. Y no mames. No puedo esperar para jugarlo. Un título de samuráis con todo el estilo oscuro y macabro de From Software. Lo ves y el combate te recuerda a Bloodborne pero mucho más cabrón. Pues la movilidad se ve inmensamente más rápido y acrobático. Se nota que va a tener un gameplay que lo va a diferenciar del resto de los juegos del estudio. Un título que no puedo esperar para jugar. Ahora pasamos con Bethesda. El cual nos vino a dar una probada del ya anunciado Fallout 76. He de decir que no era lo que esperaba. Pues ya existía el rumor de que se trataba de un título online. Pero parece ser que es una entrega con el estilo tradicional de Fallout. Pero con un gran énfasis en la construcción y administración de una comunidad. Habrá que esperar para ver si en la conferencia de Bethesda nos dan más detalles. Pero por ahora no hay ninguna fecha de salida. Un nuevo juego de los creadores de Life is Strange fue presentado. The Awesome Adventures of Captain Spirit. El cual mostró un tráiler de su historia. Se trata de un título dentro del mismo universo de Life is Strange. Y lo podrán descargar de forma gratuita el 26 de junio de este año. Ahora pasamos al tráiler del eterno Crackdown 3. Tráiler que ni el carisma de Terry Crews pudo salvar. Personalmente no lo vi interesante en lo más mínimo. No sé ustedes. Pero en la transmisión tampoco vi al público tan emocionado. Se ve que es un juego de mucho desmadre y destrucción. Pero a mí me dio muy igual. En fin. Al menos tiene una ventana de salida. Febrero de 2019. De forma exclusiva en Xbox One y Windows 10. Solo esperemos ya no se vuelva a retrasar. Luego pasamos a un anuncio que se publicó horas antes de la conferencia. Y es que NieR Automata va a llegar al Xbox One. Con todo el DLC. No hay más que decir aquí. Es un excelente título que todos deberían darle una oportunidad. Si tienes dudas. Puedes checar la reseña del canal. Y tiene una fecha de salida bastante próxima. 26 de junio de este año. Seguimos con un tráiler de Metro Exodus. En el que vimos más acerca de todos los peligros y enemigos que hay en su mapa post apocalíptico. Así como más detalles de la trama. Realmente sé muy poco de esta franquicia. Pero lo más importante es que tiene una fecha de salida. 22 de febrero de 2019. No mames. ¿Qué pedo? ¿Por qué están cargando febrero de tantos lanzamientos? ¿Por qué están cargando febrero de tantos lanzamientos? Kingdom Hearts 3 hizo acto de presencia. Y nos dio un tráiler con nuevos personajes del universo de Disney. Que harán parte de esta nueva entrega. Como Elsa de Frozen. Y Rapunzel de Enredados. Me disculparán los fans de Kingdom Hearts. Pero este tráiler me divirtió muchísimo. Pues al tener cero contexto de lo que pasa. Me hace reír de lo absurdo que se ve. Pero bueno. Lo importante aquí es que por fin tiene una fecha de salida. 29 de enero de 2019. El juego favorito de todos. Sea of Thieves. ¿No? ¿Nadie? No me sorprende. Pero bueno. Microsoft tiene que buscar la forma de hacer interesante este pinche juego. ¿No? Pues anunciaron dos actualizaciones importantes que llegarán al título este año. La primera titulada Core Sales llegará en julio. Y Forsaken Shores llegará en septiembre. Así que si te gusta Sea of Thieves. Más contenido está por llegar este año. Como fue prometido. Se mostró un mayor avance de lo que será el modo historia de Battlefield 5. Pero la neta. Tampoco estuvo tan espectacular. Solamente estuvo. Así que next. Regresando a las exclusivas. Esta sí que me dieron ganas de jugarla. Y es que Microsoft anunció Forza Horizon 4. El cual promete la mejor experiencia arcade de automóviles en mapa abierto. Donde podrás convivir con tus amigos y explorar el mapa haciendo actividades diversas. La novedad más importante es que habrá cambios de estaciones. Las cuales, además de cambiar el aspecto del mapa, también afectarán al gameplay. Pues la lluvia y nevadas van a cambiar la forma en la que se siente el manejo en el vasto mapa de Horizon. El juego se ve muy divertido. Y realmente se me antoja jugarlo. La demostración terminó con una fecha de salida. 2 de octubre de este año. Microsoft hizo un anuncio de que adquirió 5 estudios de desarrollo. Para que se enfoquen en el desarrollo de exclusivas para su plataforma. Entre las cuales destaca Ninja Theory. La gente aplaudió muchísimo. Pero bájenle. Por ahora son solo palabras y promesas. Solo el tiempo dirá si realmente se cumple el cometido de entregar buenos juegos exclusivos. Concluyeron esta sección con un nuevo trailer de We Happy Few. El cual también ya tiene una fecha de salida que será el 10 de agosto de este año. Sabemos que ama los Battle Royale. Así que Microsoft no puede dejar fuera a PUBG. El cual mostró el contenido nuevo que va a llegar al título. Como nuevos mapas, modos y que llegará durante el invierno de este año. Como parte de la promesa de traer títulos japoneses a la consola. Se anunció el remaster del título Tales of Vesperia. El cual, además de ser remasterizado. Será la primera vez que llegue de forma oficial al territorio americano. El anuncio llegó sin una fecha exacta de salida. Solamente la nota de que debería estar llegando en el invierno de este año. Pasamos al que en mi opinión fue el momento más soso de la conferencia. Pues mostraron gameplay de The Division 2. Por si no lo recuerdan es el juego tipo Destiny de Ubisoft. Pues bien, mostraron gameplay de una misión. Todo bien, nada que nos volara la cabeza. Pero se supone que era una partida en línea. Y se supone que los jugadores estaban hablando por chat de voz. Y ya saben, hablaban muy en la onda. Porque se habla la chavista cuando juega, ¿no? Como dije, nada impresionante. Ya sabemos que esperar de este título. El cual llegará el 15 de marzo del 2019. Luego vino el anuncio de las actualizaciones del servicio de Xbox Game Pass. La neta, nada impresionante aquí. Solo un collage de los juegos indies que llegarán a la consola próximamente. Y entonces llegó Lara a patear culos con un nuevo trailer de Shadow of the Tomb Raider. Siendo sincero, me perdí la entrega pasada. Pero, esta probablemente no la dejé pasar. Pues la historia y la ambientación de la historia en culturas prehispánicas de México se ve muy interesante. Lo que sí me hizo reír es que se ven cosas referentes al Día de Muertos. Ya saben, aquí siempre es el Día de los Muertos. Bueno, lo que importa es que Shadow of the Tomb Raider llegue el 14 de septiembre de este año. Después vimos un juego de Skate. Lo cual es bastante raro porque ya no hay juegos de Skate últimamente. Y no, no es Tony Hawk. No hay mucha información más que se llama Session. Y parece ser que va a ser exclusivo de la consola de Microsoft. La conferencia continuó con el anuncio de que el MMORPG Black Desert va a tener una beta abierta para su versión de Xbox One. La cual comenzará en otoño de este año. Y ya pueden registrarse para ser parte de este periodo de prueba. Llegamos a uno de los anuncios más importantes de la conferencia. El rumor era cierto. Y Capcom ha confirmado la existencia de Devil May Cry 5. Así es. No es una secuela de DMC. Sino que es el tan esperado Devil May Cry 5. He de decir que se ve muy bueno. Y de lo poco de gameplay que se ve en el trailer. Me da la impresión de que el estilo de juego va a traer bastantes cambios. Esperemos que esté chingón. Devil May Cry está de regreso. Y tiene una ventana de salida en primavera del 2019. Solo voy a decir que a mí sí me gustó el reboot de DMC. Comanse la pinches fanboys. Esta fue una agradable sorpresa. Pues Cuphead va a tener un DLC titulado The Delicious Last Course. El cual agregará nuevos niveles, poderes, jefes y lo más importante un nuevo personaje jugable. Cuphead fue un grandioso juego. Y espero que este DLC entregue la misma calidad. Este DLC llegará en algún punto del 2019. Pasamos a un juego pequeño de esos que anuncian como para rellenar. Llamado Tunic. El cual se ve que es un juego como tipo Zelda. De la NES. De un zorrito y... Me chocan estos juegos. Nunca sé qué decir. Sigamos. Entonces, Bandai apareció de nuevo. Me emocioné por un momento. ¿Era mi juego de JoJo's? Nah. ¿Me interesa? La verdad no. Pero hay que hablar de todo aquí. Así que se trata de un nuevo juego de peleas estilo J-Stars. El cual vuelve a juntar a múltiples personajes de animes populares. El estilo visual es raro. Pues tiene tintes realistas. Que simplemente no me acabaron de convencer. Realmente se ve raro para mí. El juego se llama Jump Force. Y llegará en el 2019. Esta es de esas secuelas que realmente no me esperaba. Dying Light tendrá secuela. Si no conocen este título es un juego en primera persona. De mundo abierto. Con parkour y zombies que se ponen bien locos en las noches. Como siempre vino acompañado del discurso de que es el juego más intenso y más grande que se ha hecho. Sí, vimos gameplay. Pero ninguna fecha de salida. Ni siquiera un año. Así que habrá que esperar. Por fin llegamos al mejor anuncio de la conferencia. El anuncio que me hizo gritar. ¿Vaya? ¿Hasta que se te ocurrió ocupar esa pinche franquicia Microsoft? Y es que a pesar de que no vimos ni madres. Más allá de un teaser con un logo. Microsoft ha anunciado que un nuevo juego de Battletoads exclusivo para su consola está en desarrollo. Estos si son de esos anuncios de fantasía que solo el E3 puede dar. Esperemos que quede chingón. No puedo esperar a ver más del nuevo Battletoads. Otro anuncio que ya sabíamos. Pues Steam arruinó la sorpresa por accidente. Nótense las pendejas comillas. Just Cause 4 existe y llegará este mismo año. El 4 de diciembre. Por si no la conocen, esta serie es pura acción, locura y explosiones tipo película de acción clase B. Si está igual de bueno que el 3, anótenme. Ay no mames, esta parte me hizo reír muchísimo. Al final me la voltearon, pero no mames. La reacción del público al principio fue oro puro. Pues apareció el logo de Gears of War. Y cuando todos pegaron el grito en el cielo, resultó ser un juego de Funkos de Gears para móviles. Y entonces todo el público se puso de... Pero, ¿se la creyeron verdad putos? Pues también llega un anuncio de un juego de estrategia en tiempo real. Me dio a XCOM de Gears para la PC. Y otra vez todos. Nah, no se crean, eso no es todo. Y entonces Gears of War 5 aparece. Y no solo apareció un logo, sino que apareció con todo y un tráiler bastante denso. Pues mostró bastante de la trama, enemigos y gameplay. Si les soy sincero, estoy desconectado de esta franquicia últimamente. Entonces no entendí que chingados estaba pasando. Solo identifique a Marcus en el tráiler. Pero estoy seguro de que los fans estarán muy hypeados. Y, a diferencia de Halo, viene con el anuncio de que llegará en el 2019. Microsoft cerró su conferencia afirmando su compromiso con sus fans. Además de confirmar lo obvio. Que ya se está trabajando en la consola de la siguiente generación. Pero, entonces, cuando todo estaba terminando. ¡BOOM! Que entra CD Projekt Red y dice. ¿Qué onda perros? Ya llegó por quien lloraban. Y mostró un tráiler del tan esperado Cyberpunk 2077. No hubo gameplay o fecha. Pero nos mostró el mundo en el que nos vamos a aventurar. Un futuro bastante caótico, lleno de cyborgs y violencia. Se ve de no mames. Estamos listos para recibir otra obra maestra como lo fue The Witcher 3. CD Projekt Red, creemos en ti. No la vayas a cagar. Ah, tuvo cabrón, ¿no? Si hay algo que reconocer la Microsoft es que siempre muestra muchos trailers y deja de lado la palabrería en la que muchas veces caen las demás conferencias. Pero, la verdadera pregunta es, ¿por fin me han mostrado esa razón para comprar un Xbox One? Pues... yo diría que no. La neta, Crackdown no se ve muy chido. Gears al final es más Gears. Otro Forza, de Halo no vimos nada realmente. No me malentiendan, me emociona un nuevo Battletoads y el nuevo Forza. Pero personalmente no vi nada realmente impresionante que justifique el gasto de otra consola. Pero, fuera de eso, fue una muy buena conferencia llena de anuncios, incluso para aquellos que no son usuarios de la consola de Microsoft. Pero dime, ¿qué te pareció la conferencia? ¿O qué fue lo que más llamó tu atención? Coméntalo, comparte el video y suscríbete para que no te pierdas el resto de los videos de las conferencias. Esto fue Player Perception y que tengan un feliz E3 lleno de hype.